¿Qué es el Plenario de Trabajadores de Tacuarembó? Nosotros hoy estamos como plenario, representando al Plenario de Trabajadores de Tacuarembó y estamos invitando a los trabajadores y a la ciudadanía en general a mañana participar de la movida que vamos a hacer de 9 a 13 horas en el paro general decretado por el PICNT a nivel nacional en reclamos por mejores condiciones en los consejos de salario, por ejemplo. Y también en este caso nosotros acá como trabajadores de Tacuarembó tenemos unas instancias bastante jodidas que son con trabajadoras que han quedado en la calle de un día para el otro prácticamente en un establecimiento grande de nuestra localidad, no sé si se puede nombrar estaríamos hablando de Tata, en el cual el compañero te podría explicar un poco más la situación en la cual se encuentra esta gente al día de hoy. Bueno, sin más decirle, la concentración va a ser a las 9 de la mañana en Plaza Colón y de ahí marcharíamos al local de Tata, acá a la calle Joaquín Suárez, ¿no? Joaquín Suárez y ahí haríamos un acto, él sí, una proclama. Bien, Héctor, ¿qué otros detalles podés agregar en el marco de este conflicto que se está manteniendo con esta empresa de supermercados? Bien, bien. Bueno, ni que hablar de que nosotros mañana, como la central de trabajadores está de paro. Nosotros venimos con... pero tal, urgente es urgente. Nosotros tenemos un montón de reivindicaciones dentro de la plataforma de lo que es el paro del día de mañana, pero en realidad estamos muy preocupados con una situación que se da particularmente en Tacuarembó, con más de 20 familias, todas de Tacuarembó, la gran mayoría jefas de hogar, que hoy están en esa situación de que esta empresa de limpieza, que no solamente estaba vinculada al ramo de los privados, sino también en algunos de la esfera pública, como en el caso de... estamos hablando de Vialidad, estamos hablando de VPS mismo, son empresas que son tercerizadas por estos organismos, que hoy, por dificultades con la empresa y no con los trabajadores, muchas de esas trabajadoras están quedando sin laburo. Las que quedan ahora más o menos, que trabajarían hasta el día 24, o sea, en esta semana, ya se les avisó de que la empresa madre corta el vínculo con esta empresa de limpieza y contrataría otra. Nosotros, aparte de los haberes salariales, horas extras, aportes a la seguridad social y algunas cosas más, lo que estamos reivindicando es de que esas familias no queden sin su sustento y buscándole la vuelta, ya que no hay una denuncia de parte, por ejemplo, de la multinacional esta, de que sea un problema con los trabajadores, sino sí con la empresa, no hay denuncia de que los trabajadores sean malos trabajadores. Nosotros lo ponemos bien claro para que la ciudadanía entienda lo que estamos diciendo, qué posibilidades tenemos, y estamos trabajando en esa área, de que esta nueva empresa que entraría a trabajar en estos casos, absorba a esos trabajadores que ya, como dijimos anteriormente, no tienen dificultades de ningún tipo, no tienen sanciones, no tienen faltas. Al revés, lo que estamos denunciando es de que la empresa que hoy está vinculada, hasta el día 24, no está haciendo cumplir todo lo que son los haberes con los trabajadores. ¡Gracias!